... Varias personas consideraron que mudarme tan lejos podía ser una decisión demasiado arriesgada para mi salud mental. Después de dos semanas viviendo en Merlo, me internaron y operaron de urgencia por una obstrucción intestinal. Desde mucho antes me pregunto hasta dónde controlamos las cosas que hacemos y que nos gustan y las que no. Y cómo eso impacta en el cuerpo físicamente. ¿Lo hace? ¿Tiene solo una explicación? ¿Qué produce la necesidad absoluta de hundirme en el agua y nadar? Nadar y regarme, hidratarme, alimentarme. ¿Me falta luz, agua, sol como a cualquier planta? ¿O me falta solamente soltarme de los vínculos dependientes? ¿Existe hacer lo que quiero? ¿Existe hacer lo que deseo?